Hay varias formas de encontrar el número de su tarjeta de débito a partir de un número de cuenta. La primera forma es buscar el número de la tarjeta de cajero automático en la aplicación móvil de su banco. Por ejemplo, Chan Bank le permite encontrar el número completo directamente en su aplicación móvil. Otros bancos como Quarro Bank le muestran solo los últimos cuatro dígitos. La segunda forma es utilizar el sitio web del banco. Bank of America, por ejemplo, muestra el número de su tarjeta en la página de la cuenta. PNC Bank y Wells Fargo, por otro lado, muestran solo los últimos cuatro dígitos. Algunos bancos muestran el número de su tarjeta en sus extractos de cuenta. Sin embargo, otros bancos prefieren mostrar solo los últimos cuatro dígitos. Aparte de eso, no hay forma de encontrar el número de su tarjeta de débito a partir de su número de cuenta. A menos que haya escrito el número de la tarjeta de débito en alguna parte. Al mismo tiempo, el número de la tarjeta de débito por sí solo es de poca utilidad para usted sin la fecha de vencimiento y el CVV. Si se pregunta si puede ingresar el número de su tarjeta manualmente en un cajero automático, tengo malas noticias. No puede ingresar el número de la tarjeta de cajero automático. Simplemente no hay opción. Si perdió su tarjeta de débito, la forma más fácil es denunciarla como perdida o robada y solicitar un reemplazo.